Hoy les traigo un video de cómo reproducir los potos mejor conocida como millonaria una planta excelente para filtración en el acuario, además excelente para acuarios internos. Esto debido a sus propiedades de filtración y purificación del aire. Además se ve muy linda en los acuarios y diseño de interiores. Para ello veremos en una planta madura estas mini raíces sonodos que salen cuando sale una hoja. Luego la pondremos en agua y luego de unos 5 días irán creciendo las raíces. Y ahora decorar nuestro acuario con ellas y de paso una mejor vida.